hola amigos qué tal cómo están nosotros vamos directo directo a casa de yasmín ya que el día de hoy pues decidimos hacer una copa de la chita y dijo y venir a comer algo algo rico y entonces fernando quiso comprar los yumbos dice que quiere yumbar entrando y enviando con la familia de yasmín dice y 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 ella está está acá por ahora porque ella se dejó venir por ponerle nombre al bebé ya mañana se tiene que ir a verlo otra vez todos los días y hijo le mire pues primero dios y siga bien el bebé verdad porque quiere ganar un niño sufriendo naciendo y sufriendo quiere ganar no estoy grabando no puedo sentarme se los siete se pusieron creo yo hay mi mamá dice ella no creo no no eso es para todos para acá como va a ser eso mira risa siempre disculpe mire este es caspiró alba No, es cuchín. Cuchín de hecho es. Tenga. Anda raspadito la carita, mire yo. ¿Qué te pasó, papá? Es que estaba haciendo leña y con un palo me golpeé aquí. Ay, huelga. Como hay baroncitos ahí, los baroncitos en todos lados se meten. Ah, pues trabajan. Ajá. Le gusta andar. Ah, sí. Así fui yo. Ah, sí, traviesa. Uno ahí se hace de todo. Ay. Se sube en el palo, se vuelve a bajar, se sube, se baja, ahí. Un montón de cosas, uno se comienza ahí. Se raya, abuelo, abuelo. Ah, sí, vale. No, bien te lleva para arriba otra vez. Ahí estamos. Entonces vamos a comer un pollito para que disfrutemos todos y pues también ellos van. Vamos a comenzar un poco la yerminta ahí en todo. Ajá. Es cierto, pero aquí le vamos a pasar calidad. El día de hoy le vamos a pasar calidad. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí hay golosinas, yumbitos. Se parten ahí. ¿Ustedes fueron a tres más? Va, está bien, está bien. ¿Qué golosinas quieres? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? No, qué va a hacer. ¿Dónde va a repartir? No, el nene, dime. Solo gracias, Dios. ¿Quién quiere? ¿Cuál quiere, papá? ¿Cuál quiere? Ah, lo quiere. ¿Usted qué quiere? Hay que agarre, hay que agarre. ¿Y usted cuál quiere, Fernando? ¿Cuál quiere? Ah, ahí vamos a ver. ¿Quiere el jalapeño? Sí, jalapeño, ranchita, Nacho, ¿qué más? Capi. Ah, ahí está ranchita. Ranchita. ¿No es jalapeño? No, ahorita estoy grabando. ¿No le viene? Sí, hay jalapeño. Sí, voy a ir a jalapeño. Ah, no, ¿eh? Es Nacho. Dime que es jalapeño. No, 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 no. ¿Dime que es jalapeño? ¿Dime que es jalapeño? ¿Dime que es jalapeño? Ah, la gran. Qué grandote. Chiquitines. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Él quiere para el jumbo. ¿Cómo te queda? De sabor, dice Mampapa. ¿Te gusta el jumbo? ¿Sí? Está rico, hermano. Bueno, ahí está. Hay que tomar. ¿Déle a Fernando? Creo que no ha escuchado. Se anda lambiendo la boca. Yo, yo, me digo yo. Pues sí, uno le desea su jumbo. Ah, sí, le deseo yo. ¿Usted de sabor o de sabor? Ah, yo de sabor. Usted es el lambre bateo que ella quería jumbo. ¿Sí, señor Sela, que ahí sigue así? ¿Qué? ¿Eso es el que llegó? El peón ya tiene más gente. El primero. Ah, sí. Tremendo. El nene va a ver suyo, ¿eh? Sí. A suelo. Es gorda! Ajá, es bien. A ver, es serio. Jajaja. ya quiere caminar ya van que bonito ya tiene daño el 21 de marzo que bueno así está bien bonito está bien gordito grande puro puro Ronaldinho bueno vamos a disfrutar el jumbo y pues ya continuamos adiós